¿Cómo escribir en WhatsApp con la voz? Es decir, si eres de los que no te gusta estar escribiendo largos textos con los dedos, vamos a poder escribirlo con la voz, sin necesidad de enviar una nota de voz, simplemente que lo que vamos a decir se va a escribir en el WhatsApp donde vamos a enviar el texto. Si quieres saber cómo hacerlo, quédate al final de este video para que veas cómo lo hago y lo puedas hacer tú también. Como puedes ver, estoy en el WhatsApp de mi teléfono iPhone y aquí lo que voy a hacer a continuación es que voy a abrir esta conversación de prueba y vamos a intentar escribir algo. Como pueden ver, en esta parte no hay nada. Aquí lo que voy a hacer a continuación es desde la configuración de mi teléfono iPhone debo aclarar que esta función también está disponible para los teléfonos Android. Aquí lo que voy a hacer a continuación es activar un micrófono. ¿Cómo lo voy a hacer? Simplemente me salgo de WhatsApp, me voy a la configuración de mi teléfono iPhone, nos ubicamos aquí en la parte donde dice General y aquí nos vamos donde dice Teclado. ¿Cierto? Ahí hacemos clic, deslizamos un poco hacia arriba y vamos a activar el dictado. Simplemente hacemos, al activamos, hacemos clic en activar y listo. Nos vamos nuevamente a WhatsApp y como pueden ver, ya aquí en la parte derecha inferior me aparece un micrófono. ¿Qué vamos a hacer con este micrófono? Con este micrófono podemos escribir con la voz. Es decir, si no queremos estar escribiendo con los dedos en el teclado para enviar mensajes largos y tampoco queremos enviar notas de voz, simplemente podemos escribir con la voz de la siguiente manera. Lo presionamos y automáticamente todo lo que nosotros digamos aquí simplemente se va dictando en WhatsApp y automáticamente cuando terminemos de hablar lo mandamos y listo. De esta manera es como vamos a poder escribir con la voz aquí en WhatsApp. Como pueden ver, simplemente presionamos y automáticamente todo lo que decimos aquí se va a enviar de una manera, perdón, se va a escribir de una manera automática sin que nosotros estemos escribiendo con los dedos aquí en WhatsApp. Podemos escribir, podemos hablar todo lo que queramos y automáticamente, como pueden ver, el teclado está recibiendo la voz y automáticamente la está convirtiendo en un texto. Así de esta manera podemos enviar textos largos simplemente presionando el botón del micrófono que se encuentra en la parte inferior derecha. Cuando terminemos de hablar, como pueden ver aquí se está dictando todo lo que yo estoy diciendo. Cuando terminemos de hablar simplemente presionamos el enviar y automáticamente se ha enviado todo el texto que yo escribí con la voz. Eso es todo. Espero que te haya servido este tutorial y nos vemos en el próximo. Chao.